que tal saludos y abrazos en estéreo bienvenidos a capítulo estreno en maxi vinil el canal del vinilo hoy maxi vinil am vamos a rescatar otra de esas canciones que sonaban en la amplitud modulada en esa vieja radio cassette que probablemente estaba en la cocina de tu casa esa música romántica italiana a veces argentina otras veces chilena también y que nos lleva a viajar en el tiempo y traigo uno de esos tracks que voy a compartir con ustedes hoy escuchamos al argentino sabú con pequeña y frágil aquí el single edición chilena de 1975 muchos creen y podría ser de que el cantante de pequeña y frágil es italiano sin embargo es argentino en la versión que nosotros conocemos mayoritariamente héctor jorge ruiz se llamaba sabú argentino nacido en 1951 que fue cantante fue modelo en su juventud actor por supuesto y que con sólo 17 años comenzó una carrera de cantante con bastante éxito en total 15 álbumes 25 o 27 discos de platino al revés 25 discos de oro 7 de platino de una carrera bien exitosa obtuvo una carrera bien exitosa sabú en la argentina en latinoamérica en europa también grabó en francés en japón grabó en japonés grabó en seis idiomas distintos uno de los cantantes exitosos que nos regaló la república argentina y que en chile también tuvo éxito estuvo por acá en los 70 varias veces cantando sus canciones y una vía también viene con hartas historias bien interesantes como para hacer una película la vía de sabú estuvo detenido por secuestro él no tenía nada que ver sino un grupo de sus amigos habían secuestrado a una persona luego fue detenido por tenencia de drogas años más tarde fue sentenciado a la cárcel se salvó en fin la historia de sabú es bien tiene tiene de todo no tiene tiene thriller no policial y también de música 1969 70 lanza todo mía que fue el primer single 50 mil copias vendió ese luego ese eterno sentimiento en 1970 ahí sumó 70 mil copias de ese single luego vino el primer álbum que vendió 100 mil copias de verdad sabú un exitoso y la canción que vamos a escuchar hoy día es pequeña y frágil que es original de un italiano que se llama droopi lanzada en 1974 originalmente el mismo droopi de sereno es que seguramente la conocen no él canta la versión original en italiano pero sabú hizo su propia versión en español en castellano y la convirtió un éxito en toda latinoamérica y es la que les voy a dejar el día de hoy porque se llamaba sabú porque dicen que se parecía mucho un actor indio protagonista de películas de esa época que se llamaba sabú y por su parecido le comenzaron a decir así y ese fue el nombre artístico que eligió de ahí en adelante el señor héctor jorge ruiz argentino y que tiene una larga lista de éxitos en su historia se fue a vivir a méxico tuvo una agencia de representación de artistas se casó con josefina gil que es la mamá de fey la cantante mexicana fey ya existía fey en el 73 no así que es bien interesante la historia de sabú y es mucho más que pequeña y frágil por si quieren ir a conocer su historia investigarla a conocer detalles de toda la cantidad de cosas que pasó sabú en su historia murió en octubre del año 2005 se le diagnosticó cáncer de pulmón y falleció octubre del 2005 el argentino de sabú que hoy llega a este capítulo de maxi vinila m con este clasicazo que sonaba en la vieja radio de cassette de tu casa lo vamos a escuchar recuerden dejo este track rescatado del vinilo en alta calidad de regalo a mis patrocinadores que nos ayudan todos los meses con su presidencia en www.patreon.com slash maxi vinil dale me gusta comparte suscríbete seguimos creciendo en esta la comunidad de el vinilo en tu idioma hoy capítulo de maxi vinil am escuchamos a sabú con pequeña y frágil saber en dónde estás y cómo estás quisiera si te acordarás hoy de mí fuiste el primer amor mi vida entera ya nunca podré olvidar ya nunca podré olvidarme de ti debo hacerte una confesión sincera yo sigo esperándote como ayer tan pequeña y tan tan frágil si te lo sé yo ya no puedo vivir tan pequeña y tan frágil sin ti lo sé yo ya no puedo vivir tan frágil sin ti lo sé yo ya no puedo vivir tan frágil saber dónde estás y cómo estás quisiera si te acordarás hoy de mí cada noche sueño que tú estás conmigo que vuelvo a sentir tu voz y tu piel sin ti lo sé yo ya no puedo vivir tan frágil sin ti lo sé yo ya no puedo vivir tan frágil y yo ya no puedo vivir porque sea yo ya no puedo vivir tan frágil siento que no encontraré una mujer como tú otra vez tan frágil como tú Oh, oh, saber dónde estás y cómo estás Quisiera, si te acordarás hoy de mí Fuiste el primer amor, mi vida entera Ya nunca podré olvidarte Gracias por ver el video